Hola amigos, amigas, bienvenidos. En plena vorágine navideña os lo traigo fresquito. Y digo fresquito no porque esté recién hecho, que también, sino porque hace un frío. Hoy os traigo el tercer capítulo de WordPress Resapi con Angular. Así que vamos a ponernos con ello rápido para ver si conseguimos entrar en calor. ¡Comenzamos! Bien, en el anterior capítulo nos quedamos creando en el componente principal appComponent, ¿vale? Una llamada al API REST a través de un método GET para pintar el listado de posts que teníamos en nuestro WordPress. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a generar esta forma de proceder. No es muy apropiada, ¿por qué? Porque me obliga a que cada vez que quiera llamar al API tengo que hacer una petición de este tipo en cada componente y es un coñazo, ¿vale? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es crear un servicio que aglutine todas las llamadas a la API para que todos mis componentes o todos los componentes que yo creo en mi aplicación puedan llamar a ese servicio y obtener así los datos de la API. ¿Y qué es un servicio? Pues un servicio no es más que una clase que contiene toda la lógica de negocio de nuestra aplicación. Es decir, que es una clase que me da acceso a los datos y que me permite utilizar esa infraestructura en todos y cada uno de los componentes de mi aplicación. Con lo que es mucho más sencillo y mucho más profesional tener en este caso un servicio con esas llamadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Lo primero de todo es limpiar el componente principal, ¿vale? Yo voy a borrar aquí el componente, voy a borrar aquí todos los elementos que recibe el componente, voy a dejarlo totalmente vacío. Aquí está, perfecto, listo. Componente principal vacío, ya no recibe un protocolo HTTP, funciona. Bien, en el componente HTML lo que voy a hacer es, WordPress resapi lo voy a dejar, voy a borrar este div, y aquí voy a poner el componente que posteriormente me voy a crear, voy a dejar aquí un comentario, listado de post, voy a hacer un componente que aglutine el listado de post, y esto luego para poderle meter estilos, para poderle meter estilos, le voy a poner un wrapper, para poderlo manejar, listo. Como ya tenía el servidor arrancado, yo me voy a ir a mi localhost y parece que todo funciona correctamente. Así que lo primero que voy a hacer es crear ese componente con el que voy a trabajar, entonces voy a mi terminal, estoy en la carpeta de trabajo, le voy a decir NGG de generate, component y lo voy a llamar post. Me ha generado la carpeta post con todos los elementos del componente, perfecto, y ahora voy a generar el servicio, entonces lo mismo, voy a darle a NGG, menos NGG, service, y voy a crearlo en una carpeta servicios, o una carpeta service, entonces voy a crear service, barra, y voy a crear el servicio de post. Esto me va a generar la carpeta, con el servicio de post dentro de esa carpeta. Le doy, como podéis ver, se ha creado la carpeta servicios, con el servicio correspondiente a que voy a utilizar mi componente. Bien, perfecto, lo siguiente que voy a hacer es que este componente tiene un HTML, aquí voy a poner listado de post, en el post component, y voy a cargar este post component en el componente principal, como se llama, app post, y app post, bien, y evidentemente está aquí cargado, perfecto, y está aquí importado, luego, esto está funcionando perfectamente. Bien, ya tenemos el componente que va a aglutinar mi listado de post, y el servicio que va a hacer la infraestructura llamada sala API. Bien, voy a cerrar aquí un poquito de cosas, tengo el componente, este lo voy a dejar, este también lo voy a dejar, este también lo voy a dejar, no, este ya lo puedo, este ya lo puedo borrar, luego lo puedo cerrar. Tengo el app component, el post component, y voy a abrir el servicio. ¿Vale? Bien, lo que vamos a hacer primero es trabajar con el servicio, en el servicio voy a hacer una llamada a la API, ¿vale? De la misma forma que lo hice en el ejercicio anterior, en el vídeo anterior, en el cual, pues que podíamos, digamos, trabajar con el protocolo HTTP y llamar a la API. Para ello importábamos mínimo el componente HTTP client, en este caso, voy a importar alguno más, ¿vale? Para poder enviar cabeceras, para poder enviar una serie de cosas que el protocolo HTTP me pide, HTTP response, ¿vale? y HTTP request, ¿vale? Estos componentes vienen de arroba angular barra common barra barra HTTP perfecto bien y listo aquí está evidentemente un servicio es un inyectable ¿por qué? o digamos que importa un inyectable ¿por qué? porque me permite inyectar ese servicio en todos los y cada uno de los componentes y tengo un provider para que todos los componentes que yo crea que yo cree posteriormente o ahora ¿vale? me permitan inyectar este este servicio bien dentro del servicio al igual que hice en el ejercicio anterior voy a poner público una URL que va a ser una string url Juan url que va a ser un string ¿vale? voy a llamar a un constructor igual private HTTP de tipo HTTP client listo y aquí voy a llenar el atributo disurl con el valor correspondiente a la API que esto es HTTP dos puntos barra barra localhost en mi caso dos puntos 888 barra API rest barra back barra wpjson vale y si esto es correcto que debería serlo lo puedo probar en mi navegador lo pruebo me devuelve un json perfecto WordPress API otro sitio de WordPress está funcionando perfectamente ¿vale? en la URL y ahora lo que voy a hacer es en este servicio me voy a generar en lugar de hacer digamos el método subscribe directamente respecto a una API concreta de WordPress lo que voy a hacer es generar una función que cada vez que yo la llame me haga una petición concreta concreta la que yo decida a la API de WordPress en este caso voy a crear un método que se llama getPost o getPost ¿vale? es un método que va a ser de tipo observable ¿vale? y va a devolver cualquier cosa como no lo sé lo que me va a devolver ¿vale? va a devolver cualquier cosa ¿qué pasa? que al ser un observable yo tengo que importar importar el observable de la librería rxjs ¿vale? ahí está observable creado y esto me va a devolver listado de post desde WordPress rest app bien que me retorna como me va a devolver retorna this.http ¿vale? me devuelve el http con un método get ¿vale? donde hago this.url más evidentemente la parte de la API que cambia respecto a lo que yo quiera hacer por eso la llamada general la api la llamo this.url y aquí cargo this.url con la api concreta ¿cuál es la api concreta? pues en este caso es el listado de post y tengo que llamar cuidado que me falta aquí una barra awp awp v2 barra post perfecto ya tengo mi primer método funcionando y disponible para trabajar con él ¿vale? entonces voy a ver si funciona y para ello me voy a ir a mi componente al post component ¿vale? que es donde voy a importar el servicio no en el componente principal ¿vale? esto ahí aquí sí que ya tengo que importar el post service front punto barra servicio barra ahora sí por service vale ya me está cargando el servicio bien ahora le tengo que decir que providers tiene que utilizar providers punto aquí me falta una comita vale y aquí le digo entre corchetes que tiene que utilizar post service bien perfecto ya tengo cargado el servicio dentro de mi componente ahora voy a implementar mi componente con un atributo público que va a ser list el post list que va a ser un array vacío esto es algo parecido a lo que hicimos el otro día bien y el el método el constructor va a llamar de forma privada a post service vale a un elemento post service de tipo post service vale de momento lo dejamos ahí y el ngoninit lo que va a hacer es llamar al método get post de el servicio entonces this punto post service tiene un método punto get post vale este método get post me trae una url un http request al cual yo me suscribo perfecto perfecto me suscribo y de el método de suscribirse tengo que recibir un resultado que lo voy a llamar result vale y tengo que recibir también un error o puedo recibir un error vale que lo voy a llamar error vale en el error simplemente voy a poner un console con lo que me devuelva vale y en el result lo que voy a hacer es recorrer el objeto json que me trae el app entonces voy a hacer for let clave in result vale y le digo si result punto exactamente igual que hice vale tiene property contiene la propiedad clave bien siempre que la contenga entonces tú en el objeto this punto post list metes ese elemento con post de result vale clave bien no me lo hago así rápido porque esto ya lo hicimos la otra vez vale entonces una vez que termino el for voy a hacer voy a hacer un console.log de this punto post list a ver que recibo vale me está dando un error no bueno en principio a ver a ver inspecciono el evento consola si me está dando un error is not a function post service get post is not a function console bueno aquí console.log me está diciendo error en post componente s post component s en la línea 23 aquí me falta esto vale me está dando me está diciendo que la propiedad get post no existe en type service que sí que existe get post la estoy llamando correctamente si la estoy llamando correctamente existe vale parece que ya se había quedado un poquito trincado aquí ahora sí ya estoy recibiendo el listado pero el listado está vacío porque está vacío porque si yo me voy a mi wordpress el wordpress está vacío vale lo he borrado de entradas pusimos dos o tres entradas de prueba y estaba totalmente vacío bien pues en este caso lo que vamos a hacer es llenar este wordpress de entradas para ello me voy a instalar un plugin que se llama fakerpress vale que me permite de manera sencilla en la instalación de wordpress generar pues pruebas cosas para hacer pruebas ¿por qué lo hago así y no lo hago por ejemplo con el fichero de unit test que tiene wordpress? porque este plugin me permite luego borrar las entradas que yo genere con lo cual y me permite generar el número de entradas que yo quiera entonces yo lo tengo ya instalado me voy aquí a entradas ¿veis? y me permite generar pues por ejemplo 20 entradas vale con fecha de ayer de tipo post vale le voy a quitar permitir comentarios porque tampoco los voy a manejar y me va a meter diferentes etiquetas de html perfecto y me va a hacer archivos adjuntos para poder manejar imágenes de estos tamaños me da un poco igual los tamaños no es importante vale entonces en este caso le voy a generar vale perfecto me ha generado ahí una serie de noticias vale que si yo me meto pues tiene sus textos vale tienen sus imágenes destacadas o deberían tener sus imágenes destacadas si no tienen luego le metemos alguna imajentita no no tiene imágenes destacadas no pasa nada bueno de momento me genera entradas que era lo que yo quería si yo me voy al front y vuelvo a recargar esto vale ahora ya veis ya tiene las 10 entradas que me ha generado vale con las fechas concretas de el el objeto el objeto post bien así listo ya tengo mi servicio funcionando y que me obtiene las entradas con lo cual esta es una forma un poco más correcta de realizar este tipo de de peticiones a la API bien por ejemplo podemos crearnos otra otra función cita que vamos a utilizar posteriormente que en este caso es para hacer un buscador vale le voy a a llamar a get post vale con una palabra a buscar with with work por ejemplo o with share vale con una palabra work share vale esto es un método que recibe una palabra vale también es un observable que no devuelve nada bueno perdón que no devuelve nada no sabemos lo que devuelve que devuelve cualquier cosa y esto lo que hace es retornar retorn this.http.get y le ponemos this.url más y en este caso la API para buscar una palabra concreta en un post es el método barra wp barra v2 barra post y como parámetro le pasamos search vale esto es digamos esta es la documentación de la API igual y la palabra que queremos buscar que es esta de aquí vale entonces estamos creándonos un método que me permite buscar una palabra concreta en un post vale pues esto posteriormente podemos hacer un formulario donde yo meto una palabra vale paso esa palabra a esta función getPostWithShared y me busca el resultado de esa palabra en en la en el en el listado vale por ejemplo vamos a hacer una prueba voy a coger esto me voy a venir aquí voy a poner esa url perdonad voy a coger esto y barra y la palabra buscar me voy a ir aquí y voy a poner por ejemplo Tempora ¿vale? esta palabra que pone aquí entonces me voy a Tempora entonces esta este esta llamada a la petición de SAPI me tiene que devolver ¿vale? una serie de elementos ¿vale? que tengan la palabra Tempora ¿vale? en su búsqueda si yo busco aquí en su contenido si yo busco aquí la palabra Tempora ahí la estoy recibiendo ahí la estoy recibiendo ahí 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 luego me salen todas las publicaciones que tienen la palabra Tempora bien ya tengo mi servicio creado ¿vale? ahora lo único que tengo que hacer es ponerlo bonito aquí en el componente HTML de Post Component bien como el vídeo se me está haciendo muy largo lo que voy a hacer es cortar aquí ¿vale? y en el próximo vídeo le aplicamos estilos a todo esto le le montamos el formulario para poder filtrar por post hacer un buscador de post ¿vale? y le montamos el grid de post que vamos a utilizar Bustra para ello para maquetarlo de forma rápida y ya si dar por terminada en este caso nuestra aplicación bien nos espero en el siguiente vídeo siento que esto se alargue un vídeo más pero intentamos que los vídeos sean cortos para que no para que no se alarguen mucho os espero en el próximo vídeo por favor suscribiros darle a la campanita para los avisos y nos vemos en el siguiente vídeo chicos muchas gracias un saludo un saludo nos vemos en el próximo vídeo